El objetivo es que podamos superar esta cosa terrible que tiene Tucumán, que es que 70 mujeres tucumanas se mueren por año de cáncer de cuello uterino. Y los programas de detección solamente con el Papa Nicolau no han brindado cambios de esa, digamos, de esa muerte por cáncer de cuello uterino y entonces desde el 2015 el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico Uterino ha incluido Tucumán para realizar el test de BPH. Este test de BPH ya se realizaba en otras provincias como Jujuy, que fue pionera para el test de BPH y ahora se hace en San Miguel, digamos, en toda la provincia de Tucumán. Nosotros en el laboratorio de BPH lo que hacemos es recibir y procesar todas las muestras de test de BPH de la provincia de Tucumán. Además también del diagnóstico y procesamiento de los Papa Nicolau de mujeres que son mayores de 25 años. El test de BPH va destinado a mujeres que tienen más de 30 años y que no están embarazadas. Y el Papa Nicolau se hace a mujeres de 25 a 30 años o mayores de 30 años que estén embarazadas. Lo que se hace con esto es tratar de detectar lesiones con el Papa Nicolau en el cuello de útero producidas por el virus del BPH. Y la ventaja que tiene el test es que detecta la presencia del virus, o sea que llegamos antes que se produzcan las lesiones. Esa es la gran ventaja del test de BPH. Estamos trabajando en conjunto para facilitar la accesibilidad de mujeres, hacerse el test y obtener los resultados de una manera sencilla y sobre todo para trabajar un poco en ablandar estos mitos que las mujeres tienen o las dificultades que tienen para acceder y realmente ocuparse de su propia salud. Nosotros sabemos que las mujeres en general, por estar ocupándose de otros temas y por ser las que llevan adelante principalmente las tareas de cuidado en la familia, muchas veces postergan el ocuparse de su propia salud. De manera que nos pareció muy auspicioso que los médicos del hospital nos propongan hacer un trabajo en conjunto y lo vamos a hacer a través de dispositivos que nuestro observatorio tiene grupales con mujeres que vienen hace tiempo trabajando en instancias de sensibilización, de prevención. Nosotros trabajamos especialmente con situaciones de violencia, pero en las instancias grupales las mujeres ya luego de que atraviesan situaciones individuales se suman a grupos. En esos grupos vamos a brindar, en realidad los doctores van a brindar charlas donde van a explicar cuáles son las opciones, las alternativas y también la importancia de hacer prevención y detección a través de la autotoma y a través de la doble toma como nos explicaron. Por lo tanto mañana, martes 28, vamos a hacer la primera experiencia con nuestro grupo Mujeres de Pie, que es un grupo que se viene reuniendo hace varios años en el hospital todas las semanas y en esa charla pretendemos que las mujeres, por un lado, conozcan sobre la temática y las opciones que tienen para hacerse test y luego articular operativamente que realmente lo hagan.